Los tumores de la conjuntiva son las lesiones más frecuentes que podemos recibir en un laboratorio de patología ocular. Como dijimos en tumores de párpado y lo seguiremos haciendo para el resto de las estructuras y sus lesiones tumorales, los tumores pueden ser primarios, secundarios y metastásicos y en el caso de la conjuntiva los tumores primarios pueden ser de la superficie epitelial, de las glándulas anexas, de estirpe melanocítica, de origen de tejidos blandos o del tejido linfoide y hematopoyente. Dentro de este grupo de tumores de la superficie epitelial los clasificamos en benignos, tenemos también las neoplasas epiteliales de la superficie ocular, que es un término relativamente nuevo, y otras lesiones malignas. Dentro de las lesiones benignas tenemos el papiloma de células escamosas que puede ser pedunculado como lo vemos en esta fotografía con papiloma en el ángulo interno. Generalmente esos papilomas pedunculados se ven más frecuentemente en pacientes pediátricos, mientras que en pacientes adultos los papilomas tienden a ser céciles. En algunos estudios se ha encontrado una asociación con el virus papiloma humano y particularmente cuando se hacen estudios de PCR e hibridización in situ, siendo los subtipos 6 y 11 los más frecuentes. Sin embargo, la sensibilidad de la coelocitosis como un indicador único de BPH sin hacer otros estudios es relativamente baja. Los papilomas, entonces, los tipos pedunculados tienen esa proliferación, esas papilas que están caracterizadas por un centro vascular tapizadas, por un epitelio acantótico, que tiene una cierta variabilidad, una cierta o discreta atipia en ese epitelio. Además, podemos reconocer la presencia de células caliciformes en el espesor del epitelio. Como vemos acá en la foto superior, una hiperplasia bien marcada de células caliciformes en un papiloma y en la foto inferior observamos la presencia de pigmento melánico intracitoplasmático en algunas de las células epiteliales para darle un color clínicamente pardo o pardo oscuro. Este epitelio que tapiza las papilas, como mencioné, tiene un grado de atipia que puede ser de leve a moderado. Inclusive, podemos ver acá una célula binucleada, la presencia de cuerpos apoclóticos. Otra de las lesiones consideradas benignas es la placa queratósica. Una placa queratósica no es más que una placa o lámina blanquecina y por eso da la imagen clínica de una leucoplasia, una lesión blanca, que característicamente al microscopio no presenta atipia y muestra acantosis, es decir, engrosamiento del estrato o del epitelio y la presencia de hiperkeratosis, es decir, la gran cantidad de queratina en la superficie, lo que le da el aspecto de la eucoplasia clínicamente. Entonces, es un epitelio acantótico, un epitelio engrosado y que tiene además, como vemos en la superficie, hiperkeratosis y parakeratosis. En el estromo subyacente no hay cambios en el colágeno. En cuanto al concepto de neoplasias epiteliales de la superficie ocular, incluimos allí un grupo de lesiones donde tenemos la queratosis actínica, las displasias de ansiedad leve, moderada o severa, el carcinoma in situ y el carcinoma de células escamosas. Entonces, la queratosis actínica se caracteriza en el epitelio porque hay acantosis, hay hiperkeratosis, puede haber parakeratosis. Hasta ese momento es similar a la placa queratósica, pero le añadimos dos elementos, la presencia de queratinización individual y atipia en las células epiteliales más degeneración vasofílica del colágeno en la porción estromática. Si vemos esta otra fotografía de una queratosis actínica y la seguimos desde el ángulo inferior derecho, vemos que el epitelio tiene un espesor bastante regular y cuando llegamos donde señala la flecha, observamos cómo el epitelio se torna engrosado, acantótico, con atipia y presencia, como dije, de degeneración vasofílica. En la fotografía de la izquierda nuevamente vemos una queratosis actínica, una coloración de paz, donde resalta la membrana basal de color magenta, que está completamente respetada, la atipia en el espesor del epitelio, la queratinización superficial y la vasofilia en el colágeno. Si hacemos una coloración de tricrómico, en la foto de la derecha, observamos cómo cambia la afinidad tintorial de estas fibras colágenas dañadas, ahora en vez de ser verdes, las estamos viendo rojo. Nuevamente con el tricrómico, señalamos el epitelio en la superficie con la atipia que mostramos. A mayor aumento, presencia de perlas córneas, queratinización superficial, es decir, hiperkeratosis y la presencia de parakeratosis. Cuando hablamos de los cambios displásicos, incluimos cambios de displasia leve, normalmente los cambios displásicos no muestran queratinización o pueden mostrarla de una forma muy, muy focal, ya que clínicamente tienden a ser lesiones de aspecto gelatinoso y no las leucoplasias que describimos previamente. En el caso entonces de una displasia leve, esto es una biopsia exisional, bastante pequeña, donde observamos una atipia nuevamente de carácter leve. En el caso de una displasia moderada, vemos que la atipia afecta un poco más del espesor del epitelio, pero la membrana basal está respetada. En una displasia severa, vemos que ya la afectación compromete gran parte de la espesor epitelial y vemos que eso es lo que está ocurriendo aquí. Si nosotros observamos o le hacemos a este fragmento una coloración de paz, deberíamos ver que la membrana basal está respetada, pero cuando lo vemos a mayor aumento hay zonas de ese fragmento donde no hay membrana basal porque la resección fue muy superficial y no hay estroma subyacente. De tal manera que nosotros debemos hacer acotación de este elemento porque el clínico no puede estar completamente seguro que la lesión no haya llegado o no haya alcanzado el estroma porque nosotros no lo podemos ver porque nosotros no podemos asegurar que esto no haya ocurrido. En este caso que tenemos una displasia severa, si vemos como el epitelio finaliza donde está su membrana basal y el estroma subyacente no tiene lesión. En el caso de estas lesiones ya un poco más extensas que corresponden a carcinoma en situ, vemos como esta lesión afecta todo el espesor del epitelio conjuntival y respeta muy bien la membrana basal. En un extremo vemos que la lesión está contenida en esa capa epitelial. Cuando llegamos al otro extremo de lesiones y habíamos dicho que empezamos en una queratosis actínica y llegamos a los carcinomas en células escamosas, estamos viendo lesiones ya un poco más extensas que normalmente afectan por concepto hacia el espesor rompe la membrana basal. Vemos lesiones que nuevamente son leucoplasias similares a las anteriores pero en ellas debemos determinar la afectación en profundidad y en la foto de la derecha clínica podemos ver cómo esta lesión está afectando gran parte de la superficie corneal. El carcinoma de células escamosas en la conjuntiva es de muy buen pronóstico siempre y cuando la recepción se haga de una forma temprana. Cuando nos ocurre esto es necesario hacer una exenteración y acá vemos entonces el párpado superior, vemos la placa tarsal señalada con la T y vemos cómo el tumor se desarrolla en la conjuntiva superior, tapiza e infiltra la superficie corneal y alcanza la parte inferior, es decir el párpado inferior. Acá vemos la placa tarsal inferior. Entonces el carcinoma de células escamosas de la conjuntiva tiene diferentes grados de diferenciación y vemos cómo es una lesión que invade en profundidad ocasionando una importante reacción desmoplásica mostrando ver las córneas como se observa en la fotografía o queratinización individual. En un caso de una visceración espontánea que recibimos hace algunos años, aquí lo que vemos señalado en amarillo es la superficie del iris, es decir este tumor había invadido la córnea y había penetrado en la cámara anterior tapizando como vemos acá señalado con el asterisco el carcinoma de células escamosas que tapiza la limitante anterior del iris y aquí vemos el resto de las estructuras de esta primera capa de la UV. Igualmente vemos como es una visceración restos de la cápsula de cristalina. Carcinoma mucoepidermoide es muy poco común y tiene dos picos etarios en pacientes jóvenes normalmente HIV positivo y pacientes por encima de la sexta década de la vida. Son tumores que muestran una agresividad local bien marcada y que tienen ese doble componente de células mucosecretantes y células de diferenciación escamosa. Estas son las células mucosecretantes y vemos cómo ese tumor poco diferenciado invade la profundidad de la conjuntiva. Los tumores de los anexos normalmente se desarrollan en la carúncula siendo los más frecuentes en la adenocarcinoma sebáceo del cual hablamos en tumores del párpado y los mucositomas. La adenocarcinoma sebáceo puede verse como digo en forma primaria en la carúncula o en forma secundaria como una invasión payetoide de un adenocarcinoma sebáceo de la superficie del párpado. En cuanto a los mucositomas son lesiones que se pueden ver que son de color rosado o de color salbonado que tienen unas zonas un poco más claras y que pueden tener un componente sólido como vemos acá este que estaba desarrollado en la carúncula y vemos las células intensamente eosinofílicas características de los mucositomas que pueden tener formación de pequeños quistes o pueden ser en vez de ser mucositomas sólidos pueden ser mucositomas quísticos como vemos que muestra esta fotografía. Inclusive puede mostrar ciertas papilas y el epitelio tiene esos cambios mucosíticos acompañados de algunas células calisiformes. Nuevamente las luces que se forman por esas células oncosínticas. Entonces en los tumores de la conjuntiva es importante recordar la clasificación, conocer el concepto de neoplasias epiteliales de la superficie ocular y pensar o reconocer otros tumores que no son tan frecuentes en la conjuntiva como pueden ser el oncositoma y el adenocarcinoma sebáceo. Gracias por ver el video.